Música Bueno Julio, participando de esta mega muestra agroactiva 2019 y una muestra que está tan cercana a nuestra provincia de Córdoba que hay muchos afectos, que siempre Córdoba apuesta a este sector agropecuario y a esta muestra. Contanos cómo lo viviste en esta primera jornada. Bien, muy bien. Y nosotros, por un lado, respaldando un evento como este, acompañando al gabinete productivo de nuestra provincia y viniendo a promocionar nuestra Córdoba a una región donde se encuentra una buena parte de nuestros turistas que nos eligen año a año. Así que con muchas expectativas de los resultados que podamos obtener en este evento, donde, insisto, la gente que aquí viene es muy, muy visitante de nuestra provincia. Acompaña primero al gobierno y se tiene que ver lo que realmente es, que el turismo es el tercer congomerado económico de la provincia, que el turismo genera muchas fuentes de trabajo y que para nuestra provincia el turismo es una política de Estado. Y ese esfuerzo que hoy ves acá es, de alguna manera, una manifestación de eso. Bueno, y se han dado todas las características para que Córdoba reciba al turista durante todo el año, ¿no? Hay una promoción ahora de Córdoba también en invierno, así que Córdoba tiene mucho para dar. Mirá, venimos de una gira, Santa Fe, Paraná, Rosario, Gran Rosario, y hoy pasando aquí por esta agroactiva, promocionando todo lo que ha preparado nuestra Córdoba para estas vacaciones de invierno. Nos venimos a contar todo lo que tiene Córdoba Capital para ofrecer, eventos de primer nivel internacional como Hollywood Night, como el Cirque du Soleil, todas las producciones teatrales de Córdoba, toda la gastronomía de nuestra provincia, todos los eventos del interior, el Festival del Tango, anoche hicimos la presentación del Tango en el Cairo, en Rosario, el Coquín de Peña, el Festival de Chocolates Alpino, Sabores Serrano de Altegracia, Cacharpaya en Mina Clavero, Los Caminos del Vino, Los Caminos del Aceite de Oliva, Miramar, bueno, todo lo que Córdoba tiene para ofrecer. ¡Gracias!